Patriotas, el presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo muy claro y es que él busca que por medio del diálogo cesen los conflictos entre Estados Unidos y Medio Oriente. ¿Por qué? Porque estos conflictos también nos están afectando, directa o indirectamente, a nosotros los mexicanos. Y es que te voy a platicar que resulta que nosotros los mexicanos somos al menos 25% árabes. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué el presidente López Obrador está tan interesado en que estos conflictos se frenen de ya? Bueno amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien mis queridos amigos, pues es lo que ya les comentaba hace un par de minutos y es que resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando hacer que se retome el diálogo con el único fin de que se cesen los conflictos entre Estados Unidos y Medio Oriente. Pero la realidad es que el presidente está haciendo esto porque reconoce y sabe perfectamente bien que parte de las raíces de nosotros los mexicanos corresponden precisamente al Medio Oriente. Bien amigos, vayamos a ver la siguiente información. No a estos conflictos y a la paz, dice AMLO, por conflicto entre Estados Unidos e Irán. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán e hizo votos porque se evite un conflicto mucho mayor. No al uso de la fuerza, no a estos conflictos. Esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención. Dijo esto en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya situaciones mucho más severas o más conflictivas, que no haya confrontación bélica, que haya diálogo, no a estos conflictos, sí a la paz, declaró. Pues bien, mis queridos amigos, aquí tenemos exactamente el extracto de la conferencia matutina en la que el presidente López Obrador mencionó precisamente esto, que se busca, que se pretende, que se espera, que se retome un diálogo con el único fin de que no se esté afectando más a las personas, a los civiles, a los que no tienen absolutamente nada que ver con estas circunstancias que se están viviendo. Pero bien, amigos, escuchemos de la boca del presidente tal cual que fue lo que se dijo. Que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Y esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya... Ay, se trabó. ...frontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz. Pues bien, amigos, eso fue un extracto de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia de prensa. Me parece que es algo muy valioso y muy rescatable. Y es que desde que se iniciaron con estos conflictos, el presidente ha buscado ser completamente claro. Él, si bien no quiere echarse como enemigo a la espalda a nuestros vecinos del norte, pero lo que sí quiere es que se estén respetando los derechos humanos, que no se esté afectando al pueblo. Desde un inicio con estas confrontaciones, cuando empezaron a subirse un poco de tono, el presidente López Obrador incluso mencionó que nuestra Constitución hace apoyo a que, en cuanto a este tipo de situaciones, lo que se busque por parte de México sea que se abandere con que se retome el diálogo, con que por la vía de paz se dialogue y se tomen a cabo acuerdos con el fin de no estar perjudicando a las personas, a los habitantes de distintas partes del mundo. Y aquí está, tal cual el presidente Andrés Manuel dijo, me la pones fácil, el artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos. Y esto es lo que estoy haciendo. Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y es lo que estoy haciendo. Dice no intervenir en asuntos de otros países. Pues él no está actuando como un intervenor. Sin embargo, el presidente sí está siendo completamente claro con que lo primordial ante este tipo de situaciones es que se respete los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente sabemos perfectamente bien nosotros los mexicanos que al presidente López Obrador le gusta escuchar al pueblo, le gusta que las decisiones y acciones que se tomen sean para el beneficio del pueblo y jamás para que vayan a perjudicar al pueblo. Esto es parte de las ideologías que tiene nuestro presidente y son parte de las ideologías que está buscando que se respeten a nivel internacional. Sobre todo, tomando en cuenta que nosotros los mexicanos tenemos también raíces árabes. ¿Por qué lo estoy diciendo esto, mis queridos amigos? Bueno, esta no es información que me está inventando, que me está sacando de la manga. Esta es información verídica, esto es algo que estuvo ocurriendo muchísimos años antes incluso de la conquista de los españoles en nuestro territorio nacional. Vayamos a ver de qué se trata esta situación. ¿Cómo llegó la influencia árabe a México? Pues bien, esta nota es referente a una exhibición en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México y bien, el objetivo de esta exposición es que se promueva la huella hispanomorisca en México. El principal objetivo de esta muestra es hacer conciencia sobre una de nuestras raíces menos conocidas, la árabe. La muestra cuenta con 250 piezas de artesanías en las que se presenta la influencia estética morisca. Y bien, pasando a la parte que más nos interesa de la España árabe a México, de acuerdo con historiadores, en 1492 se culminó la conquista de la ciudad de Granada al sur de España. Como consecuencia, durante los siguientes 100 años se llevó a cabo un exilio masivo de musulmanes de aquellas tierras, mismas que habían estado en disputa durante casi 800 años. Inicialmente, a los musulmanes que se quedaron bajo el dominio católico, se les permitió conservar su religión y sus tradiciones. A este grupo se le conoció como mudéjares. Los mudéjares vivían segregados en barrios conocidos como morerías y se dedicaban a oficios de las clases humildes. Sin embargo, poco tiempo después, estos musulmanes fueron obligados, fueron forzados a, de igual manera, tomar las bases del cristianismo y regirse sobre el catolicismo como una religión. Casi a la par, en 1521, se llevó a cabo la caída de Tenochtitlán en América y 90 años más tarde, en 1611, la población morisca fue expulsada definitivamente de España. En Perón, el mestizaje cultural y genético ya era una realidad que no tardó en llegar al nuevo mundo. quiere decir que pues árabes estuvieron dentro del territorio español por mucho tiempo, por lo tanto, en el momento en el que llega Hernán Cortés, que llegan los españoles a la conquista de México, más de alguno ya tenía su mezcla con los árabes. Tenían ascendencia de árabes, por lo tanto, al momento de llegar a México, al momento de tomar a las mujeres mexicanas, al momento de todo lo que estuvo pues representando la conquista de México, parte de la cultura árabe, raíces árabes llegaron a nuestro territorio. Y bien, mis queridos amigos, a esto se suma una ventaja para nosotros los mexicanos, una ventaja gracias a estas raíces que también tenemos y que habíamos estado desconociendo por mucho tiempo o de las que pocos estaban hablando. Y es que resulta que Emiratos Árabe elimina definitivamente la visa para nosotros los mexicanos. Es decir, ya no necesitamos de una visa para estar entrando y saliendo de ahí. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos anunciaron la eliminación de visas para México. Es decir, a partir de hoy los mexicanos que decidan viajar a este país lo podrán hacer sin realizar el trámite. El vicepresidente y primer ministro del país, así como jefe del Emirato de Dubái, anunció la decisión este martes durante la primera reunión del gabinete de gobierno. Al facilitar la entrada, la salida y permanencia de los ciudadanos de ambos países, se pretende ampliar y mejorar las relaciones bilaterales en materia de turismo, economía e inversiones, de acuerdo a información de este comunicado oficial. Pues bien, mis queridos amigos, salió el peine, esto empata completamente a la perfección y es que el presidente López Obrador de ninguna forma va a buscar que el lugar que parte de nuestro origen se vaya a ver afectado por un conflicto de intereses con Estados Unidos. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Los invito a suscribirse a este canal, a activar la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente y seguir muy de cerca toda la información que estamos generando y compartiendo para ustedes. Déjenos también su opinión en los comentarios y también están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales.